Y como la siente, él es Juan Pablo Acosta, atento a mí, solo en El Compás del Mundo. Buenas tardes, amadores televidentes. Qué bueno que están con nosotros. Bueno, se ha ido refrescando la atmósfera, ha habido un poco de lluvia. Según dice meteorología, va a seguir lloviendo este fin de semana. Y todo eso está muy bueno porque la tierra sigue muy caliente. Y así también hay sectores políticos que siguen calientes. Por ejemplo, el Partido de la Liberación Dominicana, que a todas luces parece, parece, digo, es lo que uno puede percibir, se va a dividir. Puesto que si el grupo que sigue al doctor Leonel Fernández no cede, ni el grupo que sigue al presidente Daniel Medina tampoco cede, entonces, según dijo Temito Cresmonta, el partido está dividido. Y nosotros hemos dicho por aquí varias veces que el PLD dividido no va a ganar. Recordamos que el PRD hubo una época que era el gran partido del país y hoy es un partidito, una cosita bisagra, de cuatro o cinco boticos, una cosita ahí. Y lo mantienen, dice que como un partido del sistema, de los grandes del sistema, porque nada más no puede haber un solo partido. En este caso sería, bueno, dos partidos, porque en este caso estaría también el PRM, que es un partido grande, ciertamente. Tenemos dos partidos grandes, que son el PLD y el PRM. Pero, por ejemplo, el que vivió la época de los años de Balaguer y vio lo que era el PRD y ve lo que es el PRD hoy, tiene que entender que el partido que se dividió se fue a pique y no gana. ¿Y qué pasaría? Bueno, el caso del reformista, bueno, ya el reformista no existe, existió un partido que se llamaba reformista, porque si es bisagra y no existe el PRD, que todavía tiene alguno botico, el reformista todavía es peor, porque eso, al morir Balaguer, pues, se quedó, como quien dice, sin pito y sin flauta, porque Balaguer era ley, batuta y constitución. Y eso, pues, desapareció, aunque legalmente sigue cobrando los millones que le dan por año para las elecciones y para que se mantenga del dinero que pagamos usted y yo de impuestos. Fíjense, los PLDistas deben, deben verse en el espejo del PRD, que era un partido tan grande, que las caravanas que hacían, cuando las hacían, duraban tres y cuatro horas pasando vehículos por el frente de la casa de uno, tres, cuatro y hasta cinco horas pasando vehículos. Si había una marcha, por ejemplo, en San Francisco de Macorís, el país entero iba a San Francisco de Macorís. Y hoy, el pobre PRD es un partidito que se debate entre la vida y la muerte entre Miguel Vargas Maldonado y Guido Gómez Mazara y su grupo. Así que, véanse en ese espejo. La otra cosa es, ustedes ven, por ejemplo, que en el caso del reformista, como el reformista nunca fue un partido, sino que fue un grupo, lo que diga Balaguer. Acuérdense que había un grupo dentro del reformista que se llamaba Lo que diga Balaguer. Y ese grupo, de Lo que diga Balaguer, era Lo que Balaguer dijera, no era un partido. Pero fíjense que los dos se fueron a pique. Sin embargo, observen que si el PLD, solo, con la cantidad de votos que tiene, puede ganar, si se divide, queda por debajo del PRM. Si el PLD se divide, el candidato que vaya queda por debajo del PRM. A menos que no ocurra un fenómeno, como por ejemplo, en el 98, cuando murió el doctor Peña Gómez, que eso ayudó a que barriera el PRD con lo que fueron los senadores y diputados y síndicos. Pero bueno, aquí yo no creo que haya ningún líder de la estatura del doctor Peña Gómez. No creo, no, no lo hay. Y, por tanto, muérase quien muera, eso no va a incidir. Es decir, más allá de uno simple aralazgo, grito, lo que sea, y ya esa cosa. Y ahí no va a pasar. Así, señores, PLDistas, que los que estamos de lejos, en el frente de ustedes, viendo las actuaciones, les decimos, tengan cuenta que van a perder el poder. Y no es que a nosotros nos importe que esté o no esté el PLD. Estamos hablando desde el punto de vista objetivo como comentarista. Si se dividió PLD, se fue a PIC. Hay un tema internacional. Que en la función nuestra de educador, educador en la universidad y educador en las organizaciones en las que estamos, y de educación y educador en este programa, debo tocarlo. La Unión Europea eran 29, 28 países. Pero hace tres años, Inglaterra fue a un referéndum para determinar si seguían o no en el bloque europeo. ¿Qué sucedió? Que perdió el referéndum el primer ministro. ¿Y qué hizo el primer ministro? Renunció a los dos días. Renunció porque, bueno, si yo soy el primer ministro y estoy aupando, digamos que nos quedemos dentro de la Unión Europea, como era el caso de él, y resulta que perdí, entonces yo renuncio. Fíjese, no es que me saca nadie. Es que si faltan tres o cuatro años para las elecciones, yo renuncio y punto, y viene otro. Antes de ayer fueron las elecciones en la Unión Europea para elegir todos los altos funcionarios de este bloque económico y político. Como Inglaterra, a pesar de que con un 52% el pueblo votó para salir del bloque europeo, de la Unión Europea, pero todavía no se ha podido salir, puesto que ese tratado tiene sus técnicas, como todos los tratados, para poder abandonarlo, para denunciarlo, para salir. Y el gobierno inglés no ha podido cumplir, porque en tres oportunidades, en tres, el parlamento le ha rechazado a la primera ministra, le ha rechazado la ley que establece la forma de salir del bloque. Bueno, pues ayer hubo elecciones en el bloque europeo, o anteayer, y ¿qué pasó? Bueno, que Inglaterra tuvo que votar, a pesar de que ya hace tres años que el pueblo votó para salirse del bloque, pero como no se ha podido salir, porque se lo han rechazado en tres oportunidades, el parlamento entonces ahora tuvo que votar. ¿Y qué hizo la Teresa May? Hoy presentó renuncia y dijo, bueno señores, yo les voy a decir una cosa, ya yo llevo dos, porque la otra fue el otro primer ministro, yo llevo ya dos derrotas, ahora nos obligaron a votar, yo me voy para que venga otro primer ministro que haga el trabajo. Y yo digo, caray, copiaron los ingleses de los subdesarrollados dominicanos, copiaron los ingleses, vinieron aquí, se sentaron, y vieron cómo es que funciona la democracia aquí, a la República Dominicana, y de una vez cogieron un lápiz, lo anotaron, dijeron, ah no, aquí es así que funciona, así que vamos a funcionar allá. Fíjese cómo los ingleses aprendieron de nosotros, fíjese cómo es que son las democracias. En un comentario que yo hice aquí mencioné, las democracias de los países nórdicos que son los únicos en el planeta que tienen democracia, los únicos, después todos son caricatura y chercha y relajo. Y fíjese, sin embargo, cómo en Inglaterra sucede que si el primer ministro está aupando una posición y pierde, renuncia. Él no tenía que renunciar, la señora Theresa May no tenía que renunciar, porque no fue ella la que perdió. Aparte de que no es ella la que ha ido al referéndum para salir del pacto de la Unión Europea. Sin embargo, renunció. Y hoy, Tony Braith y otros que han sido ministros, viceministros y ministros y anteriores jefes de Estado ingleses, la están felicitando. Igualito que aquí. ¿Le gustó ese comentario? Ah bueno, pues si le gustó, qué bueno. Porque yo sí estoy contento que los ingleses se sentaran y vinieran aquí y duraran tres años para copiarnos a nosotros. Porque eso es un avance para los ingleses. Así que, si le gustó, siga viendo el programa. Y si a usted no le gustó, mire, a mí me da lo mismo. Porque yo esto lo acabo de decir. Atento a mí. Gracias al licenciado Juan Pablo Acosta. Comparte cada viernes con nosotros aquí en Al Compás del Mundo. Vamos a...